En el estadio La Portada de La Serena continúa el repunte de Guachipato que se pone en ventaja frente al cuadro local a través de este tanto de Malcom Moyano. Arbitraje de Eduardo Gamboa, 2.259 personas para este encuentro disputado en la noche del día sábado. A los 34, Eugenio Julio. Gracias a esta serie de rebotes para establecer el empate definitivo La Serena se ponía uno a uno con Guachipato. Fueron expulsados el arquero González del conjunto local, Sola y Trujillo. Todos de deporte en La Serena. Y aquí está el gol de Díaz con que se cierra el marcador en La Serena. Minuto 75 ya en el segundo periodo, Guachipato gana en La Serena.